Con nosotros esta mañana, don Eugenio Calderón, caballero. Osuena Tambaki, ¿cómo estás? Bien, bien, con ganas de tener una charla nuevamente con usted y sobre todo porque los acontecimientos de los últimos días creo yo que ameritan hacer reflexiones alrededor del tema del deporte rey, pero no solo eso, ¿verdad? De la fiel afición de los salvadoreños que a pesar de los fracasos, de los malos resultados, ahí estamos, ¿verdad? Acompañando a la selecta cucatleca, que ya aquello de que de todas es la mamá ya es bien difícil, ¿verdad? Pero bienvenido oficialmente, bueno. Tenemos un montón de papás. Oye, Josué, no siempre un gusto conversar contigo y estar siempre en este programa que tiene una audiencia impresionante, las cosas como son. Quiero empezar por darte mi solidaridad, ¿no?, por la muerte de uno de tus panelistas, el doctor Nelson García, que fue maestro de este servidor en un año que estuvimos perdidos ahí en la carrera del derecho, antes de meternos de lleno al deporte. Sí, un año, y fue maestro, así es que sintiendo mucho la muerte del doctor Nelson García. Y, pues nada, aquí estamos listos ya para el tema de la... El proceso electoral del otro año va a ser el tema principal, ¿o no? Sí, también. Ah, también. No nos debe de extrañar, por ejemplo, que un empleado de uno de los dueños de equipos de la división profesional, entre comillas, de nuestro país, haya salido tres semanas antes y haya hecho una gira de medios despotricando en contra del señor Hugo Pérez, diciendo que se tenía que ir, que no tenía ninguna idea del fútbol que quería imponer, que no tenía estilo, que la selección solo perdía. Inmediatamente después salen estos periodistas, entre comillas también, a lanzar esta provocación directa, innecesaria totalmente. Entonces, yo creo que ese par de cachetadas, repito, la debe de tomar el periodismo deportivo, porque no solo fue al señor que él tenía enfrente, sino a un gran sector del periodismo deportivo que sigue manteniendo confundida a toda la afición, protegiendo sus intereses. Porque para nadie es desconocido que este señor Rivas trabaja para el medio que tiene intereses y vinculaciones directas con el proyecto de selecciones nacionales, ¿ya? Y entonces, cuando la liga, que es ese negocio que tiene la empresa a la que él trabaja, llega y marca una situación, a mí me parece que estaba como orquestado, ¿no? Un plan, porque ver a algunos aficionados, 30 o 40, en el Estadio Mágico González, salir con carteles muy bien definidos, muy bien trabajados, ese no es el sentir de la clase aficionada al fútbol. Y después esos mismos seguidores van y se postran a la par del autobús de la selección, son los mismos, se marca esta provocación directa en la misma conferencia de prensa. Entonces, a mí sí me da y me causó una enorme decepción, porque tanto estos periodistas, como algún exdirigente, este empleado del hombre que maneja cuatro o cinco equipos de la primera división, salen con ese movimiento ya desesperados, debemos entender que otra vez se vino una lucha de poderes, poderes económicos. ¿Quiénes son los únicos que generan dinero en el deporte de este país? Es la primera división y, por consecuencia, la selección nacional de fútbol. Terrible esa conferencia con una incongruencia en cada una de las frases que dijo el señor Diogo Gama, llevándose la contraria en todo. ¿Por qué no apareció el presidente de la Comisión de Regularización en esa conferencia de prensa? Bueno, pero José, ¿quién tomó la decisión de que el cuerpo técnico de Hugo Pérez ya había dado todo y que ya era insostenible por la relación con la primera división? ¿Quién toma la decisión? Yo quisiera que me dijera alguien quién tomó la decisión, porque si me dicen a mí y si le tiran la pelota, porque en este país estamos acostumbrados siempre que algo no funciona, a buscar un culpable y no hacer autocrítica y decir nosotros nos equivocamos, ¿quién toma la decisión? ¿Quién era el encargado principal de tomar la decisión de que Hugo Pérez no continuara? Y te reafirmo, yo tuve una relación de mucho respeto con Hugo Pérez, lo vi muy poco cuando lo necesité, cuando él necesitó dar algunas cosas a conocer, una relación, pero de lo más profesional, ¿ya? Porque Hugo Pérez es un profesional del fútbol, defienden intereses claros y la gente lo tiene que saber, defienden intereses, ¿por qué Carlos Vídez ya no tiene exposición en los medios? Por todo esto, ¿por qué el señor Rivas tiene dos minutos y medio para hablar en televisión? Porque no existen, Josué, llegaron con una actitud y repito, esas cachetadas que le da a Hugo Pérez que a mí me parecieron sensacionales, repito, y no me voy a echar para atrás porque ahí han salido todo el periodismo deportivo, que Hugo Pérez, que le faltó el respeto a Carsten Rivas, que le faltó el respeto al periodismo deportivo, no señores, les dijo que no mientan, pongan atención, y se los tiró a todos ustedes, que han tenido 40 años de no querer corregir el rumbo y de marcar un nuevo fútbol en este país, por diferentes intereses. Ya si no entienden, Josué, convence a Roldán que en lugar de jugar con Guatemala, juegue con El Salvador, lo consigue por la credibilidad que tiene Hugo. ¿Y su hermano jugando con los Estados Unidos? Con Estados Unidos. Convence a Eric Zabaleta, nosotros no tenemos un hombre de 1'92", que saque las pelotas por arriba, que es que es un tronco abajo. Y que arme, que arme, que le imprima ese sentimiento, o sea, que vaya a buscar las pelotas, o sea, que meta gol después. No teníamos un 9, un hombre de área. Hace el esfuerzo también para traer a Brian Hill. Sí, en este jovencito Amando Guevara. Amando Miguel es otra. Amanda y Miguel es otra. Y así va, Amando Guevara. Fue probando varios. Algunos no le funcionó. Ya te debo un negadazo para José Youtuber. No, hombre, pero me encanta. Amando Miguel es otra. Yo soy súper seguidor de este muchacho, Amando Moreno. Y así tú, varios. Me encanta cómo fue el muchacho. Entonces, intentó, fue buscando, dijo, no tenemos el tiempo para esperar resultados ya. Nuestro objetivo tiene que ser las eliminatorias que arrancan en el 2024, donde ya tengamos una serie de 50 o 60 partidos internacionales, y recuperar un poco la credibilidad del fútbol nacional. Pero no, hay algunos que, ah, es que hoy no jugó Santos Ortiz. Ya jugó y no sirvió en selección nacional. Es que hoy no, es que los centrales deberían de ser otros. Claro, son dirigentes que quieren que sus jugadores estén en selección nacional. Pero eso no es el interés nacional. Esos son sus intereses. Claro. ¿Ya? La selección nacional es un interés. Es el equipo de todos los salvadoreños. Pero, claro, como a ellos no les llaman a dos o tres de sus jugadores, de sus consentidos, de sus piezas, y que ellos creen que van a aportar a la selección nacional, están totalmente equivocados. Y hemos tirado, lamentablemente, aparte de lo que tú decías, un nuevo fracaso, hemos tirado a la basura dos años. El fútbol para mí, El Salvador, murió. Y le dije, tienes toda la razón, señor. Yo ya estoy hasta aquí también. Ya le puso un cartelito de liquidado también. Porque no hay manera de sacar y de extirpar ese cáncer que es el fútbol salvadoreño hoy, y sobre todo a esos dirigentes, disque dirigentes, que le siguen haciendo tanto daño a nuestro deporte. Lo quiso hacer el presidente del INDE, Yamil Bukele, y le cayó encima a la FIFA. ¿La FIFA? ¿Quiénes fueron los que cayeron encima? Los mismos que estuvieron en la conferencia de prensa, lo mismo que se llevaron las cachetadas que te estoy diciendo. Esos fueron los que volvieron a envolver a la afición. No, la intervención y la suspensión, vamos a quedar fuera del mundial. Y ya nos quedamos fuera del mundial. Escuchen lo que les estoy diciendo. Por eso este servidor, que vino la crítica de estos pseudo colegas del periodismo deportivo, que qué intereses, que el gobierno, ya perdimos dos años en los cuales pudimos, con una intervención y sobre todo con una suspensión, haber buscado y a lo mejor logrado un cambio en la estructura del fútbol salvadoreño. ¡Dos años perdidos! Entonces no estábamos tan equivocados, ¿no? ¿O ustedes consideran que nuestro fútbol debe de seguir esta ruta y vamos a perder otros dos años que vamos a tirar a la basura de aquellas eliminatorias? Porque aquel iluso que llegue a pensar que rompiendo este proyecto que era a cuatro o cinco años, tratar de encontrar jugadores de mal nivel, hoy lo tiran a la basura. Espérense lo que se nos viene. Y después de estos próximos dos años, quiero escuchar con la misma rabia tanto a Carsten Rivas como a Carlos Vides y otros que no permitieron y no permiten que este fútbol cambie de una vez por todas. Y también ese ex dirigente que mencionaba el señor Natán Váquez. Y así hay varios, así hay varios incrustados en ese cáncer llamado fútbol de El Salvador. Espérate lo que se nos viene. Es que no hemos llegado a dimensionar, no hemos llegado a imaginarnos la próxima semana presentan al señor Josep Guardiola como nuevo técnico de la selección salvadoreña. Ni ese que es hoy el mejor técnico del fútbol mundial nos clasifica pero ni siquiera en Centroamérica. Están manejando queriendo otra vez sostenerse en sus intereses. ¿Ya? La Liga del Fútbol Profesional recibe un primer aporte de creo que ochenta mil dólares de dos aportes que le iban a dar este año en los dos torneos para inyectar un poco en la parte financiera esto seguir. Y mira cómo trataron a la institución que les ayudó. Terrible. Por su incapacidad, por su ineficiencia pura. perdieron ese patrocinador y así lo han ido perdiendo todo. Y entonces la gente dice bueno, ¿cómo es posible que haya un equipo en el fútbol salvadoreño que cueste ciento veinte mil dólares al mes su planilla y que en Taquía puedan conseguir ese mes treinta mil. seamos optimistas que los estadios aparte de algún derbi importante o de algún clásico del fútbol salvadoreño este fin de semana son entradas pero paupérrimas? Entregan cuentas, tienen una controloría que es ¿cómo consiguen esos recursos? ¿cómo la comisión actual se involucra con una empresa norteamericana que es dueña de uno de los equipos digamos tradicionales o fuertes del fútbol salvadoreño y ahora manejan también los partidos en Estados Unidos de la selección salvadoreña? ¿Quién cuestiona qué pasa ahí? ¿Ah? Es muy peligroso lo que estoy diciendo Natán Sí, claro ¿Ya? Sí Pero por eso hacía yo el llamado cuidado cuidado porque lo que se está generando en los intereses alrededor del fútbol salvadoreño son muy peligrosos una vez más seguimos sin aprender las lecciones del pasado igual pasaron aquí unos unos tratos increíbles no nos olvidemos de aquella vez que teníamos un partido por la noche de eliminatoria con Canadá y los tuvieron que parar ahí por Olocuilta y recapacitan bajo el llamado de Hugo Pérez que regresaran o que ya se iban por nuestros benditos dirigentes no nos olvidemos aquí tenemos memoria corta de todo lo que ha ocurrido ¿Ya? no nos olvidemos de los jugadores que Marcó también intentó generar un grupo disciplinado con gente profesional aquí hay cuatro o cinco jugadores que Hugo sabía que no podía llamar que juegan en nuestra liga donde no hay pruebas antidoping pero salen a jugar un partido internacional y te lo llaman entre los dos que le van a hacer las pruebas después de un partido y nos meten en un lío a todos ¿tú crees que el cuerpo técnico no sabía qué clase de jugadores podía controlar ya? que había gente que estaba pidiendo no es que falta uno es que falta este pero Hugo sabe perfectamente quiénes iban a ser manzanas podridas en el grupo que ya nos olvidamos cuando llegaron allá al Caribe y destrozaron una glorieta ya nos olvidamos dicen estos de los que hemos mencionado que ni siquiera vale la pena es que perdimos con Nicaragua por primera vez en la historia nunca habíamos perdido con la selección de Nicaragua y tuvimos que viajar allá y perdimos uno a cero pero que ya nos olvidamos que la mitad de la selección estaba sancionada por una fiesta privada que hicieron allá en un hotel en Washington ya nos olvidamos que jugamos con una selección una recogida de última hora porque el técnico no tenía la posibilidad de llamar a la verdadera selección salvadoreña ah no pero hoy perdimos y sus equipos no perdieron aquí también en un torneo frente al Estelí que le vinieron a ganar acá en casa por primera vez en la historia también y entonces ¿con qué boca hablan? otra vez la promesa de que vamos a trabajar a mediano y largo plazo vamos a tratar de hacer mejor las cosas vamos a mejorar la organización y después te enteras que en el hotel famoso de las selecciones nacionales llegaban los jugadores a quererse duchar no había agua tenían que mandar a traer pipas porque no previeron que necesitaban ese nivel de de suministro del agua potable después te enteras que la comida que era designada para los deportistas que son de alto rendimiento se la llevaban a los que trabajan en la parte de administración de la federación ¿ya? entonces ¿por qué el fútbol salvadoreño hace algún tiempo dijo no, no queremos la ayuda estatal? porque sabían que los iban a le iban a mandar a la corte de cuenta ¿qué hay detrás de todo eso? es lo que te digo que comienza a ser muy peligroso y van a evitar por todos los medios y por sus periodistas pagados que eso no no se dé a conocer y que sigan diciendo que la FIFA nos va a sancionar y que nos vamos a quedar fuera del mundial insisto estamos nuestro fútbol tiene ya cartel de liquidado y no caminamos hacia ninguna parte ¿cómo siente el aficionado cuando ya pasa otro año ¿qué pensarán los aficionados de quienes están al frente del fútbol hoy? pasó un año ¿no? pero como alguien me dijo mira si no es pisto nuestro es pisto de la FIFA ahí está el periodismo también quédense otro año hagan lo que quieran si no es tu pisto yo no sé cuánto tiempo van a durar esto ahí manejando cinco mandatos ya renovaron ya renovaron otro año ahorita necesitan que el gobierno el estado les logre renovar su funcionamiento las famosas credenciales por otro periodo yo sigo creyendo que aquí lo único que 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 puede salvar este fútbol porque ya empiezas también a escuchar que lo que van a hacer esto con los estatutos y la estructuración es permitir que vuelvan los que han estado al frente históricamente en el fútbol cosa que es una película auténtica de terror yo me voy a mantener en mi posición Natán lo siento mucho pero hay que intervenir el fútbol y hay que darle un nuevo giro a la credibilidad porque si el gobierno en turno que hoy sea quien sea y la empresa privada y no colocamos gente que tenga primero el compromiso que tenga capacidad y que transformen el fútbol gente con el cinturón bien apretado porque hay muchas cosas que arreglar y sobre todo insisto que aquí la autoridad máxima que se llama la Real Federación Salvadoreña de Fútbol sigue haciendo y sigue dependiendo de los intereses de la primera división y si la primera división hoy es un auténtico asco cómo vamos a pretender tener una Real Federación Salvadoreña de Fútbol intervención suspensión y amarrarse los pantalones y ponernos serios y de alguna manera lanzar a la calle a mucha gente que en lugar de realizar un buen negocio como decía Josué Natán que es el fútbol lo tienen en la calle de la amargura que es el fútbol